¡Oh! ¡Te voy a despertar, Bob Esponja! ¡Toma! ¡Oye! ¡Ahora es mío! ¡Vamos! ¡Te voy a... ¡Oye! ¡Quédate tranquilo! ¡Morirán todas! ¡Wow! ¡Me encantan! Creo que escogeré esta un poco más. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Un diamante! ¿Qué sucede? ¡Oye! ¡Un poco más! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Gracias por los diamantes! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Es un lindo camión! ¡A ver! ¿Cómo prende? ¡Bien! ¡Me encanta el fuego! ¡Oye! ¿Esto se dañó? ¡Oh! ¡No! ¡Oye! ¿Qué te sucede? ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Y esto también! Oye, tengo una idea. Te voy a poner una bomba. ¡Dios! ¡Feliz Halloween! ¡Oh, soy el Among Us la muerte! Y voy a invocar a los espíritus. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Salgan! ¡Que salgan, idiotas! ¡A ver, vamos! ¿Nana? ¡Les dije que salieran, estúpidos! ¡Ahora vengan a mí! Una deliciosa poción. A ver, un poco de esto. ¡Mmm, delicioso! ¡Está dando resultados! ¡Oye, tú! ¡Largo, vamos! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Lo arruinaste! ¡Oye! ¡Entrégame el globo, perra! ¡Vamos! ¡Te lo voy a quitar! ¡Muere! ¡Sí, muere! ¡Estoy muy curioso para saber qué hay aquí! ¿Una calabaza? A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Muñeco vudú? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Dónde están mis cosas? ¡No, no, no! ¿Dónde están mis cosas? ¡Ajá! ¡Muere! ¡Idiota! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.